El anuncio fue hecho por el director ejecutivo de la institución, el licenciado Jorge Radameso Riyosuna, en momentos en que dejaba aperturado la primera bodega móvil a solicitud de los comunitarios. Para que el pobre, sin importar color de partido ni credo religioso, pueda comprar la comida barata a un precio asentido, a un precio barato, valga la redundancia. Por eso hemos creado Inespre con el Pueblo. Explicó que el programa Inespre con el Pueblo consiste en la realización de agromercados y bodegas móviles, bajo previo acuerdo con las juntas de vecinos, quienes señalan a la institución los lugares donde residen los más necesitados. Hay una comisión de funcionarios del Inespre que ya dentro de una semana comenzamos en la capital por circuncrición hacer este tipo de encuentros, vamos a hacer desayunos por circuncrición, y esto lo vamos a llevar a los pueblos, para que sean los líderes comunitarios que digan dónde quieren que lleguen las bodegas móviles. Agregó que la idea de este programa fue consensuada con el presidente Danilo Medina, quien le solicitó llevar Inespre a los más desposeídos, ante la imposibilidad de que estos pudieran ir a Inespre. 29, 31 provincias y un distrito, y 229 distritos municipales. Por ahí andamos, y con la ayuda de Dios pensamos que llegaremos, que dicho sea de paso, que no hay un lugar donde el Inespre no ha llegado, aunque sea una vez, dos veces, tres veces, durante el año que nosotros tenemos al frente de esta institución. En un reporte especial desde la ciudad de Alto Mayor para Telenoticias, Odalis Vega.